Afundando se impara, me sima de tristeza Nem consigo abrir los meus olhos Y así no voy a estar en una queda sin fin Mas será que nadie nunca irá vivir mi salvador Para dónde debes ir, lo que debes hacer En cambio, el vejo mal desaparece Quis tenia mi amor para tentar alcanzar Mas a zonas obvideran en mi acta Tal como euripo a mi pecutar Hoy la primera vez, que sentí ese calor Será que consigo escapar de esa escuridão Vivir contra você Nessima discurso, em isto afundando Se impara, ficando presa nessa escuridão Nessima discurso, afundando se impara 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 En este momento, el intento também Te siento siempre te llenaré, te llenaré a mi. Te llenaré a mi mamá, por lo que me esco. Mi miedo a trabajar. ¡Has usado en el interior! Me hay en casa. ¡Has usado en el interior! ¡Suscríbete al canal! Estoy sufocada por pensamientos que no consigo hablar Lo que me asunto es que cuando yo te quise Você no estaba ahí Nese mal escuro, procurando por você para hablar Si no for contigo, no quiero vivir Nese mal escuro, yo no quiero más ficar Nese mal escuro, finalmente su amor plasma me pusho Nese mal escuro, estoy libertando Inclado, estoy tan tan tú, una canción que llamo Nese mal escuro, todo el mundo libertario Menos mal escuro, finalmente su vida para su amor me encontrar No hay un跡, se quede, se quede, se quede Inclado, no puedo ver Ah, ah